ya tenemos aquí la segunda entrega de la senda de aventuras el retorno de los señores de las runas de pathfinder os enseño muy rápido este módulo aquí está este módulo esta pequeña libretilla de tapa blanda que como dice aquí en el lateral es la parte 2 de 6 de este retorno de los señores de las runas lo que salió de montaña hueca y dentro bueno pues lo esperado tenemos una pequeñísima introducción que es el trasfondo de la aventura y directamente empieza fijaos que aquí tenemos el índice meter un índice general delante lo tenemos permanentemente aquí ya lo habíamos visto en otros libretillos de pathfinder pues aquí empieza la aventura con la primera parte esto me lo salto rápido que no quiero hacer ningún spoiler y cuando terminamos las cuatro partes de esta aventura un poquito más que es la parte principal del libro lo más extenso hasta aquí empieza aquí empieza la galería de pnj que aparecen en esta en esta aventura después de la galería de pnj que tampoco son muchos tenemos la parte aquí empieza la parte más de ambientación por un lado tenemos aquí a xava la auténtica chispa nos habla un poquito de esto y tenemos un segundo capítulo de ecología de los engendros pecaminosos para conocer un poquito más esto es ambientación por último aquí el bestiario de los monstruos que nos aparecerán en esta en esta aventura y para terminar como siempre al final el resumen de el próximo mes lo que nos encontraremos el próximo mes en esta continuación de senda de aventuras pues una manera de continuar nuestra senda de aventuras a la espera de los otros cuatro para hacer 6 nada fuera de lo normal con pathfinder el juego de rol